Una vez más aquí en un nuevo episodio de Nada Más La Verdad de Grandfriend.com Como veis ahí en todas vuestras pantallas tenéis al gran Onnove sin más niggas Uno de los pocos que han seguido el legado del gangsta Jovenin, el legado de Mafia en sí y de todos los raperos que a principios de los años 2000 hacían hip hop, hacían rap en fan, uno de los idiomas de Guinea Ecuatorial, hay que decir que también se habla en otros países de África Central como en Angola, como en República Centroafricana, en Gabón, en Camerón y en otros países más de África. Hemos traído aquí a Andromesin como siempre hacemos con el resto de los raperos para que nos venga a contar nada más la verdad de toda su carrera musical y de cualquier otra pregunta que le hagamos. Sin más, vamos a empezar. Andromesin, cuéntanos, ¿de dónde te sale ese nombre, Andromesin? ¿Qué quiere decir ese nombre? ¿Qué significa para ti, Andromesin? Bueno, en primer lugar, agradecer por la entrevista y la conciencia. El nombre Andromesin es un nombre que proviene más o menos desde mi familia, no puedo decirlo. Es un nombre que proviene desde mi tatarabuelo. Mi tatarabuelo era un líder en mesín. Nosotros más o menos teníamos o practicaban una actividad tradicional que es mesín. él era un líder. Nadie le podía derrocar. Entonces, yo no hago mesín. Mi tatarabuelo era un líder en mesín. Lo que yo hago es el rap, el hip hop. Entonces, lo que intento hacer es utilizar el nombre de mi tatarabuelo, pero sacarlo del contexto del mundo ese que es mesín y traerlo en el mundo de la música. Es decir, yo soy Andromesin. No hay ni un rapero en Guinea que puede más o menos competirme, o sea, competir con Andromesin, con Perón o derrocarme en el mundo del rap. Ok. ¿Dónde pasa su infancia, Andromesin? Bueno, crecí con mi familia en el pueblo. Después me trasladé a la ciudad más o menos por motivos de los estudios. Y desde ahí he venido creciendo y también... ¿Tu gusto por la música te nace en el pueblo o ya nació aquí justo cuando llegaste a la capital? Mi gusto en la música nació cuando estuve en Bata. Cuando estuve en Bata más o menos estuvimos escuchando el hip hop americano ese en esos tiempos. En los tiempos de 2000, 2007, 2008, por ahí. Sí, los de Eminem, los de The Game, los de 56, los de Lil Wayne, en esa movida y tal. Entonces desde ahí, pues me llegó... Bueno, me gustó la movida e intenté más o menos probar y estoy viendo que más o menos las cosas... Antes de hacer act, ¿insiste otro tipo de género musical? ¿Alguna cosa? ¿Tocaste algún instrumento ahí en el pueblo? No tocaba instrumentos, pero sí que teníamos un grupillo de música ahí en el pueblo que era Jebol, más o menos en el pueblo. El pueblo es muy popular, la gente lo conoce y yo era uno de los miembros que cantaba. O sea, en el grupo era uno de los miembros que más o menos confiaban que cuando nos invitan a un lugar yo tenía que estar dentro para cantar. En tu música se puede notar la influencia que ha tenido el gran género, como ya lo hemos dicho al principio de todo esto. ¿Qué significó la música de Azovénin en tu carrera musical? Azovénin es uno de los iconos de la música más o menos de ese país. La música suya, claro que yo soy un fiel seguidor de Azovénin desde pequeño. Me acuerdo cuando asistí en Carlos Luanga con los compañeros debatiendo de su música, ¿no? Y hasta cuando llego a colaborar con él, es para mí más o menos un honor muy grande tener una colaboración con Gainsta. Claro que su música significó positivamente para que también pudiera crecer en lo que hoy en día soy Ondón Mesín. Y también poder reconocer que gracias a Gainsta, el nombre de Ondón Mesín llega a Bono, porque me acuerdo un día le encontré, le presenté uno de mis temas y le dijo ¡Wow! Porque no me conocía. Eso ocurrió en Bata. Entonces, ¿qué pasa? Es cuando me dice, no sabía que tú hacías música, pero lo que estoy escuchando eres una bestia. Entonces, a partir de ahí estuvimos en contacto y me preguntó, bueno, ¿cómo te llamabas? Y en aquel tiempo todavía no era Ondón Mesín, porque el nombre que más o menos utilizaba era Ray Garvey. Es cuando le monto la historia y es cuando llegamos más o menos a sacar un nombre que hoy en día soy Ondón Mesín más o menos. Entonces, él más o menos colaboró para que hoy en día sea Ondón Mesín. Pero Ado Benin es quien te ayudó a poner el nombre Ondón Mesín, sí. Ya con lo de tu abuelo y toda la historia. Sí, sí, toda la historia y tal. ¿Y cómo decides tomar, cómo tomas la decisión de hacer música solo en fan, aunque tienes algunas canciones en español? Bueno, haciendo música en fan, nosotros en nuestro país, el fan, podemos decirlo, casi es el dialecto que más se habla en Guinea Ecuatorial. Entonces, y también se está notando que se quiere perder lo que es la esencia, la esencia cultural. Y por eso me dediqué a intentar hacer Rab en fan para involucrar a las futuras generaciones, más o menos, para que esa esencia que no pierda, que no se pierda. Bueno, lo que han seguido los de Adjo Benin, que también hay a otra generación que más o menos hagan, o sea, haga lo mismo que ellos han hecho. Personalmente, en mi top de artistas que cantan en fan, yo destacaría en primer lugar, como no podía ser de otra forma, Adjo Benin. Después, para mí vendría Lil Champ, y después, ya vamos a decir, para las generaciones de ahora, la nueva generación, yo te pondría a ti. ¿Cuál sería tu top de los tres mejores artistas en fan de Guinea Ecuatorial? Bueno, los tres mejores artistas en fan de Guinea Ecuatorial, yo creo que todos son buenos, hay bastantes, tenemos a Gainsta, tenemos a HL, que también lleva un recorrido bastante largo, y también tenemos a Lil Champ, como has dicho, yo creo que son los tres que han hecho lo que es el rap fan, pero sí, hoy en día puedo decir que Undone Messing es el mejor entre todos. ¿Cuál es el estado actual de la música, del rap, primero del rap en Guinea Ecuatorial, y después del rap en Pan en Guinea Ecuatorial? El estado actual, dependiendo de qué perspectiva más o menos lo miremos. ¿Cómo ves el desarrollo, la situación actual, básicamente, que si la gente lo consume más, o hay una decadencia de rap, o crees que la gente ahora está más receptiva de la música más comercial, dígase Ángel Glamour, Langema Gunsters, Teddy Bala, y toda esta gente? Bueno, el rap se ha decaído un poquito, vamos a decir las cosas como son, la gente se consume mucho más lo que es la música de movida, después de tomar unas copitas y estar ahí bailando, pero The Game dijo a Chris Brown, yo también puedo hacer otros géneros también, The Game dijo a Chris Brown que mientras que vosotros hacéis música de discotecas, cuando salís en la discoteca para la calle queréis escuchar una música que os hace reflexionar, y ahí están los raperos, esta es la esencia que más o menos se está queriendo perder en nuestro país, no todos vamos a hacer el mismo ritmo que hacen los de Ángel Glamour, los de Langema Gunsters, que en su género lo hacen mucho mejor, pero nosotros lo que hacemos es hacer una música más o menos que hace reflexionar a mucha gente, ya que bueno, si la gente es receptiva a la crítica, bueno, esto no es mi culpa, pero yo creo que el rap no va a caer, el rap no va a caer, estamos preparando para que venimos más fuerte, le voy a decir otra cosa, Onlamide es un mejor rapero de Nigeria, pero a veces también no es bueno estar con un estilo cuando en la calle no se consume tanto, entonces también porque si no vas a bloquearte ya no sabes cómo avanzar, un artista, me considero como un artista, es decir, por eso lo he dicho, puedo compaginar, pero manteniendo lo que es la esencia mía, que es hacer una música que educa, sí, educa más o menos a la sociedad, que puede criticar unos aspectos negativos que toda la gente sufre, pero puedo hacerlo, por eso le he dicho, Onlamide es un mejor rapero de Nigeria, pero yo lo acabo de venir a saber, porque antes le veía en el nuevo género este, sí, de Nigeria, pero al mirar sus vídeos y tal, es un mejor rapero de Nigeria. Sí, es uno de los demás, que los demás destacan junto con Fino, a pesar de que no hacen música en inglés, te hemos preguntado también la situación del rap en el fan, pero vamos a cambiar la pregunta y que la vamos a replantear, ¿crees que el rap en el fan en Guinea Ecuatorial tiene futuro? Claro que tiene futuro, tiene futuro, estamos en una sociedad donde mucha gente no entiende lo que es el mercado, digamos, musical, Si os fijáis en Nigeria, Nigeria en 2003-2004 no era nada, yo creo que los primeros artistas que conocíamos eran Two Fakes, que ahora cambió de nombre, Peace Square, no tenían tanta influencia a lo que es hoy en día y en lo que Nigeria ha conseguido en el mundo de la música. La música trae grandes inversiones al país y trae más o menos, o sea, la música es una parte que hace que el dinero entre en el país y es un sector que la gente no ve y es un sector que también puede dar empleos a mucha gente, a muchos jóvenes, pero todavía estamos bloqueados, no sabemos el porqué, pero le voy a responder que el rap en fan, claro que tiene futuro. todo, nosotros iremos cambiando las cosas, pero la esencia siempre va a estar ahí, va a estar ahí. Has dicho que tu música es significativa, ¿verdad? Sí, y educa también a la sociedad. Escribiste la canción «Heu un dia so qua». Sí. ¿Cuál fue el motivo de escribir esa canción? ¿Qué es lo que motivó que tú escribieras esa canción? ¿Qué te inspiraste a escribir eso? Bueno, intenté compaginar, bueno, haciendo una introspección retrospectiva, es decir, mirar un poco, haciendo una mirada en el pasado, de nuestra manera de convivir con cuando vivían nuestros tatarabuelos, es decir, algunas conductas que hoy en día ya son negativas, nuestros abuelos cómo vivían, cómo protegían a la familia, más o menos entonces, y lo que hoy en día se está viviendo. En vez de que muchos de los niños hoy en día, yo creo que usted también, más o menos, lo está reflejando, muchísima delincuencia en la sociedad, muchísima perversión en los jóvenes y todo eso, los jóvenes buscando, no saben cuál es su futuro, entonces estamos en esa lucha, no sabemos dónde venimos ni dónde vamos, ni dónde vamos y dónde estamos, entonces no ha habido una buena transmisión de lo que es la cultura y es importante. Entonces, lo que intento hacer ahí que, lo que yo estoy viendo es que ya hay tanta maldad, tanta envidia, tanto odio y no se sabe entre hermanos, en una familia, algo que no existía antes, entonces voy tocando aspectos como estos, en el aspecto de la mujer, cosas iguales. Entonces, ¿tú crees que tendríamos que haber mantenido cierta parte de nuestra cultura? ¿Por qué lo digo? Toda persona en el mundo tiene una identidad, digamos, todo país tiene su identidad, Guinea tiene que tener su identidad, tenemos multiculturas así, entonces cada cultura sabe identificar, es decir, tiene su grupo, no es manera de discriminación ni de crear, digamos, conflictos entre los pueblos. Simplemente que es importante que cuando vas a hablar, por ejemplo, con un español, con un americano, con un no sé qué, que tú guardes tu esencia y que sepa esta es, digamos, la cultura de tal país y una cultura es superior a la otra. Lo que nos ha pasado es que estamos sobrevalorando lo occidental mientras que dejamos atrás lo nuestro. Bueno, hoy en día nosotros teníamos anteriormente lo que es Malan, que hablo también en la canción Malan y el Mere. Hoy en día tenemos lo que es Roscuar, que no es algo propio de nuestro país, sí, es algo importado que se ha traído fuera y la gente lo está practicando. Pero el Malan, ¿qué era? Era algo similar, pero no solamente que protegía y una sola persona es la que lo administraba en la familia, una persona capaz de ver a todos iguales, sin discriminar. Entonces la persona que veían que era la persona ideal y le entregaban más o menos este poder en su dominio, o sea, lo entregaban en su dominio para que lo administre, que era todo lo que quiere la familia. Entonces él es el que va y habla con, más o menos hace el ritual para que la situación se pueda solventar. Pero hoy en día todo eso se ha variado, aunque hay algunos que lo siguen manteniendo. ¿Algún otro ejemplo de alguna cosa que hemos perdido de nuestra cultura? Cuando un hijo nacía, los abuelos, los padres, le protegían más o menos. Entonces cuando nace le protegen. Pero hoy en día esto ya es muy diferente, muy diferente. Hablo, por ejemplo, porque en los hospitales y todo lo demás, y ¿qué hacen? Muchas mujeres dicen, ah, eso de la cultura ya no... Porque cuando nacía un hijo se le tenía que hacer, por ejemplo, si es un hombre, tendrían que traer, por ejemplo, un machete o lo que... O sea, se sabe que va a tener que realizar. Y si es una mujer traen, sí, algo así, una cesta, para que la gente... Porque los mayores se sentaban en el lavado de la Casa de la Palabra. Entonces, cuando escuchan los gritos, saben que ha venido un nuevo miembro. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres salen donde ha habido, o sea, el acto. Cuando una mujer va, coge cesta o coge un machete o lo que sea, eso hace a los que están en la Casa de la Palabra que, ah, ha nacido un hombre o ha nacido una mujer. Eso también se ha reducido hoy en día, ya no se sigue... Los actos. Sí. Otra cosa más. La mujer, tradicionalmente, era una mujer para toda la familia. Es decir, por eso, cuando uno va a casar, todos los de la familia tienen que aportar. ¿Por qué? Porque la mujer no solo viene a servir a su marido, también viene a servir a la familia. Sí. Entonces, hoy en día, la mujer dice, la familia del hombre fuera, mi marido y yo estamos, como los occidentales también ya lo hacen. Entonces, con pequeñitas cosas que estamos dejando atrás, porque es nuestra esencia. Y yo envía Sokwa, lucha contra la delincuencia. Sí. El John Zama Chile. El John Zama Chile, me voy a dejar hacer a Chen. Ok. Y había otra canción más en el álbum? Sí. Eh... Akán, la canción de Akán. Sí. ¿Cómo era el título de ese álbum? Eh... Cruz de la realidad. Cruz de la realidad, perfecto. ¿Cómo fue la producción de un álbum como ese? Porque cuando yo escuché ese álbum, era una letra, vamos a decir, algo que nadie desesperaba en el panorama de la música de Guinea Ecuatorial. O sea, era algo que necesitaba la escena musical. ¿Cómo fue la producción de Cruz de la realidad? Eh... Bueno, eh... La producción... Sí. Eh... Fue muy, muy difícil. Siempre en nuestra carrera, digamos, siempre hay barreras, hay obstáculos, hay vicisitudes que nos obstaculizan más o menos llegar a alcanzar lo que nosotros proponemos. Pero, aún así, estuve, tenía un gran colega que aún sigue, Doctor Equel, que musicalmente nos entendemos. Entonces, cuando llegué aquí a Malabo, él se ofreció a producirme. Y yo tenía ya en mente ya algunas canciones. Entonces, al empezar a trabajar con él, todo llegó a salir como lo pudiste escuchar. Eh... Todo fue producido aquí en Malabo, ¿no? Sí. Es una realidad. Sí, todo fue producido. El álbum este que hiciste con Ajoveni, el último álbum de Ajoveni, ¿no? En el que participaste. El de... La línea enemiga, algo así, ¿no? Sí. ¿Cómo fue tener una canción con una persona a la que habías admirado desde el principio de tu carrera? Bueno, cuando una persona que tú has admirado, y luego esa persona te llega a decir, porque cuando saqué, cruda realidad, envié algunas canciones a Ajoveni. Sí. Entonces, él había escuchado, después de unos días después, cuando me llama, me dice, yo creo que ya es el momento de que tú y yo hagamos un trabajo. Imagínese, una persona que has admirado y te llama y te dice que hagamos un trabajo. Es... No me sentí más o menos emocionado, sino dije con que realmente ya he trabajado bastante, al ver que un icono en la música me llama, es que lo que estoy haciendo, estoy muy lejos. Entonces, me sentí satisfecho conmigo mismo y... y de verdad, fue algo... algo muy grande. Eh... tus canciones tienen muchísima crítica social, eh... no tan directa hacia el gobierno del país, ni hacia ningún cargo en concreto, sino hacia los problemas de la sociedad... de la sociedad... ...que causan que no podamos avanzar, que no podamos desarrollar. ¿Vale? Sí. Eh... la pregunta que te voy a hacer ahora... Puede ser un poco comprometida, pero tú mismo decides. Ya. ¿Cuál es tu opinión acerca de la situación sociopolítica de nuestro país? Eh... es una pregunta bastante... Bueno... No soy político, aunque Platón ya lo dice, que todo ser humano por naturaleza es político. Eh... yo creo que en... en una sociedad donde eh... todo, todo el mundo dice, todo está bien, eh... no podemos esperar mejoras, eh... digamos. En general, guineano estaba como es hoy en día, hemos avanzado bastante, eh... pero... cuando se suele decir, el que calla, otorga. Hoy en día, eh... se reconoce lo que son los derechos humanos. Entonces es importante que la gente entienda los diferentes opiniones, eh... o sea, las diferentes opiniones de los demás. Eh... no todo el mundo va a decir, esto lo veo verde. Mientras que puede... puede ser, eh... blanco para otra persona. Ya lo dicen los... los... los sofistas. El relativismo, más o menos. Lo que para ti es rojo, yo puedo venir y digo que es... eh... blanco. Y el día que seamos y pensemos igual, seremos máquinas en autómatas. Es decir, seremos como máquinas, nos van a manejar así. Todos no podemos pensar igual. Eh... eso es lo que pasa, sobre todo, en la situación de nuestro país. Yo creo que todos, desde la... desde el punto que esté cada uno, podemos hacer que nuestra sociedad se mejore muchísimo más. Eh... entonces ese es el... el espíritu que más o menos yo quiero transmitir a los jóvenes en... 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 en la música que hago. Que no seamos conformistas. Eh... las grandes cosas que en el mundo se han conseguido, esa gente no lo ha conseguido durmiendo. No lo ha... ha tenido que trabajar. Ha tenido que realizar un esfuerzo muy grande. Y cada uno, desde los dones, eh... que Dios le ha dado. Entonces, que trabaje en el... en el sector que... que se encuentre para que Guinea sea también un gran... un gran país. Que no... quien, por ejemplo, los que hoy en día que salen de aquí para vivir en Estados Unidos. Estados Unidos no ha sido construido... construido por... eh... ángeles del cielo. Estados Unidos ha sido construido por... ciudadanos... eh... natos, patriotas de ese país. Que querían dejar... eh... un mejor legado para... las futuras generaciones. Y yo creo que hoy en día, Estados Unidos es un mejor país que todo el mundo desea ir a vivir. Pero lo han hecho a base de qué? A base de trabajo. Guinea ha tenido un boom económico. Y ese boom económico, hubiéramos aprovechado muchísimo más para fomentar lo que es la educación. Lo que falta aquí mucho más es la educación. Valorar el... el... el conocimiento. Porque el conocimiento es importante. El conocimiento nos ayuda a... a competir. Entonces, cuando nosotros competimos mucho mejor, eh... hacemos... sin darnos cuenta, hacemos avanzar a nuestra sociedad. Por lo que... podría decir, para no alargar muchísimo. Sí, porque llegaríamos hasta el amanecer con la pregunta que más o menos me has formulado. Eh... la asociación... la asociación... la asociación... sociopolítica. Veo a la población, eh... como decir, eh... tiene muchas cosas dentro que expresar. Entonces, no expresa sus emociones. Es triste. Si mira las... las caras de la gente, todo el mundo, eh... está un poco contento cuando va a... a beber una cervecita por ahí en el bar. Y no puede ser el ambiente. No puede ser el ambiente que solo estás feliz cuando bebes algo. No hay un lugar de ocio. Los jóvenes no tienen donde refugiarse. Y este es un gran problema y nos puede sucumbir mucho más a la delincuencia. Entonces, son los aspectos que esos grandes que nos representan tienen que mirar, tienen que fijar cómo hay que solucionar esa situación que más o menos nos azorta. Ok. ¿Qué tipo de música escucha Andromesin? En tu teléfono, en tu MP3, en tu ordenador... ¿Qué tipo de música quieres? Eh... yo escucho a todos. A todos, guineanos, eh... extranjeros, eh... escucho a todos. Si eres artista, escucho. Pero... a partir de ahí, si... si escucho y veo que... eh... tu mensaje realmente no está acorde... a... a lo que realmente... sí. Y valores. Entonces, eh... dejo de escuchar. Pero primero escucho y escucho si tiene un mensaje. Y si no tiene un mensaje, pues... dejo de escuchar. Ah, la última canción que has escuchado antes de venir a encontrarme. ¿Cuál ha sido? Oh... eh... ya no puedo recordar porque... jejeje. Yo quiero que me digas un hombre. Dime, ¿cuál es la canción que más has escuchado durante la semana? ¿Durante la semana? Eh... No vale lo que escuchas en la semana. Bueno, eh... he escuchado... he escuchado la nueva canción que acabo de grabar. Siempre la escucho con el esperado. Ja, 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 ja. Con CBG. Es una... es una nueva... una nueva colaboración que... acabamos de... de hacer. También estamos proponiendo hacerla un videoclip. Sí, es una canción que mucha gente... eh... bueno... eh... ahí intento... eh... no cambiar tanto... eh... el ritmo, pero... o sea, el ritmo sí que modifico. Pero el estilo... el estilo siempre es... lo mantengo. Porque hay una... una estrofa que hago rap y otra estrofa que intento combinar como un poco de afrobeat también. Ok, estamos viendo a Ondo Messing que está experimentando nuevas fórmulas. Sí. Hip-hop, Lomefka, con R&B, Lomefka, con cualquier otro estilo de música comercial y popular, ¿no? Sí. Eh... ¿Qué es lo que nos espera de Ondo Messing en los próximos meses? Eh... en los próximos meses eh... estoy trabajando un video que va a traer muchísima polémica a lo que es el mundo del rap. Le voy a decir algo. Eh... estoy viendo que el rap se cae. El rap se cae porque ya no hay un tema de... 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 de hablar. No hay controversia. Cuando hay controversia la gente tiene algo que comentar. Y cuando todo el... es que... cuando no hay un tema... que hablar... eh... en la parte del rap... porque la esencia del rap es esta. Que haya... a ver... has escuchado eso... que dice de este... que habla de este... entonces... desde ahí... se crea un tema y la gente empieza a comentar y el rap vuelve a subir. Sí. Entonces... eh... el el video que traigo es un tema que hablo... eh... viene también en el... en el álbum, en el álbum, en el álbum, en el álbum que es Akan, donde más o menos intento recoger a las figuras grandes de... 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 en el rap... bueno... eh... en nuestro... en nuestro... en nuestra sociedad. Entonces en el vídeo aparecen conmigo, donde yo digo, yo soy el nuevo rey, digamos, en el rap en Guinea. Y entonces ellos, muchísimas, porque les entierro, o sea, les entierro, con perdón, les entierro a todos, donde les digo, o sea, su tiempo ya ha acabado, ahora llega un dog machine, que viene a acaparar totalmente lo que es el género del rap en Guinea Ecuatorial. Yo les traigo ese vídeo con ansias, con todas las ansias del mundo. Sí, sí. Pues nada, ha sido una conversación muy, 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 muy interesante. Espero que cuando publiques tu próximo álbum, vengas aquí a ustedes, la exclusiva, para explicarnos canción por canción, qué significa, cómo la compusiste y cómo fue el proceso de grabación en el estudio en el que lo grabas. Pues nada, abrimos nuestros micrófonos, nuestras cámaras, para que des tu mensaje, si quieres rodarse en fan, o en el idioma que tú quieras, ¿vale? Así que ahí tienes nuestras cámaras y nuestros micrófonos. Ok, gente, pues, habéis pasado un largo tiempo, ¿no? Vamos a decir, con un dog machine, os voy a dejar algunas cositas del rap, más o menos. El rap no ha caído. te puede encontrar en instagram si tengo cuenta pero acabo de sufrir un robo un robo en mi casa y me han llevado casi mi móvil y otras cosas más si les digo ahora hasta que vuelva a recuperar bueno sólo al escribir un domingo sin entonces aparecerán muchos son domes pero hay un domingo sin que llevo este sombrero en la cabeza hay que fijar hay que fijarlo bien entonces si la foto de perfil llevo el sombrero y entonces desde ahí podéis seguirme desde instagram tu cuenta de facebook mi cuenta de facebook también también es un domingo sin si también es un domingo sin pues nada gracias por habernos concedido este tiempo recordar que estamos en la tienda de nico en la rotonda de alcaide donde podéis encontrar las mejores zapatillas de la ciudad de malabo esa cuando me enseñar está mi gran edad porque he visto bastantes zapatillas bueno aquí voy a estar comprando así que ya sabéis no dudéis en ningún momento cuando queréis pillar zapatillas os venís aquí a la rotonda de alcaide miráis por la tienda del mico o si no preguntar cualquier persona dónde está la tienda de mico venís entráis vais a encontrar a mi hombre me encontréis a mi hombre aquí tony en la tienda le vais a encontrar preguntáis por tony él les va a enseñar todas las zapatillas toda toda la ropa que hay aquí y nada más lo agradecemos de nuevo a un domingo sin que nos haya otorgado este momento este tiempo aquí este este conversatorio interesantísimo aunque gente pues hay que estar muy atentos porque lo que viene es muy muy interesante el rap no ha muerto no no